Tercera llamada, tercera, showtime de las finales de la NBA. Lebron en el primero de acá para allá, luego presenta su 3 de 3, el backstep, el triple y la red. Ahora el hit como si fuera la papa caliente de Dragic para Butler, para Crowder la finta. Ahí nos vemos, un 2 y 3, un pasito para adelante mi Crowder. Ah sí, la gran rotación del hit. Esta es la sexta final de Miami en los últimos 14 años. Una vez más vemos la rotación de Miami y consiguen el triple. Dos de los Lakers, uno del hit. Así de James para Caruso que solo, solito define la jugada de esta manera. Ahora Kuzma, 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 malabareando deja para Davis y a dos manos la firma. Así entraba Anthony para concretar el doble. Crowder desde la esquina, fallaba. Pero Andrey Gudala se pone trucha, se agencia el rebote con permisito, la deja en la red. Solito aparece en la pintura y aprovecha. Otra combinación de los Lakers, Superman se encuentra la doble marca. No hay bronca tuya Davis y a guardar. Eso es Tony O'Mee Davis y de esta manera lo festejaba el jugador de los Lakers. Rondo picado para James y con furia la retaca en el aro. El rey, 13 años después de sus primeras finales, busca su cuarto anillo de campeonato. Ahí está la repe. Qué bueno que no venía en el periférico porque le enjaretan fotomulta. Rompimiento del hit, corre el Ejiro, que ahí viene el de la tanda. Caldo el Fou. ¿Dónde vas? Vente pa' acá. Grandísimo el tapón del uno de los Lakers que de esta manera concretaba la jugada grande en defensa. Con la mano derecha, aquí no es. Vamos al juego 2. Lebron para Davis. La bandeja fácil. Sí, cómo no. Kendrick Nona aparece de la nada para lograr la jugada grande en defensa. Sí, dígame qué se le ofrece. Mira, no es que sea yo grosero, pero sácate de aquí. Le decía Nona Davis. Ahora, préjame copia. Tenemos un 10-4. El alley-oop entre Rondo y Lebron que la deja de esta manera en la red. Luego más de Lebron James. Y de volón para Davis que concreta. 33 puntos para el rey, 32 para Davis. Primera vez en 18 años que dos jugadores de los Lakers anotan 30 o más en un mismo partido de las finales. Desde que lo hicieran unos tales Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Luego rompimiento de los Lakers. Kilométrico para Davis. Aférrate muñeco. Así la acompañaba hasta la red. Y por último la combinación de Danny Green y Dwight Howard. Así lo lograban Lakers. Está 2-0 arriba. Ventaja que solo ha sido remontada cuatro veces en la historia. El último equipo que lo hizo. El Miami Heat en 2006. No hay nada escrito porque esto It's a whole new game. Es el show de la NBA.